Número 3 No puedes ver ese pajarito en la rama. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el limón, es tan bueno, ¿sí? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es un salón, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Es más guapo, ¿no? ¡Ahí sí! Él sigue riendo de ti, pero... No, 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 no hay animales de santa espírita. ¿Eh? Esos animales de santa espírita. No hay animales de santa espírita. ¡Ay, Dios mío! ¡Morre, santa espírita! ¡Zooo! Los animales son muy pequeños, ¿verdad? Los animales son muy pequeños, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Más macario, más macario y al otro macario ¿Qué crees? Aquel tambo es de usted, lo van a ocupar, pa el tambo que está allá lo va a ocupar ¿Es uno que está ahí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ajá Acá dirás, sígueme Te voy a enseñar un nuevo artículo Esos dos, ya los eché Ajá Es que pregunté si le han echado los dos que cortamos Mira, yo le decía que estamos porque hay unos vacutos Miran muchísimo ya, maduró mucho, mucho Hasta con la mano no llego Hasta se me cayó No llego No llego No llego No llego No llego Ya les hojas Me diste